Llega el verano y suben las temperaturas, arrancamos a la playa o a la piscina y es el momento en que comenzamos a mostrar algo más de piel. Un verdadero desafío para muchas mujeres, más aún si la prenda en cuestión es un pequeño traje de baño. Cuando solo llevamos un par de semanas de verano en las playas de nuestro país, las mujeres comienzan a desarrollar una nueva tendencia, dejar de lado el traje de baño para lucir mucho más vestidas. Al parecer, las chilenas son cada vez más pudorosas con su cuerpo. Yo he hecho un poco más de vergüenza porque algunas no, algunas no pueden. En ese sentido, cacho, las chilenas son más reservadas ya que la argentina. No, no creo, hay mujeres que están totalmente desinhibidas, así que no sé cuál será el problema. Igual un poquito como de soltarse, de mostrar su cuerpo, porque todas son bellas aquí. Sí, porque igual son más bonitas, tienen que mostrar buenas caderas, sí, son más espectaculares, más bonitas. Muchas pueden ser las teorías que explican las razones de por qué a las mujeres no les gusta mostrar su cuerpo en público, tener algunos kilitos de más, ser víctimas de la celulitis, sentir la presión social de tener un cuerpo perfecto o simplemente vergüenza. El chileno tiene una cosa de identidad y de imagen muy compleja con el cuerpo. Lo escondemos, no tenemos mucha vinculación con el cuerpo y esto es fundamental porque el cuerpo es el sustento básico de la identidad. Ahora, parte de la identidad nacional chilena es ser como un poco apocadito, un poco escondido, un poco no mostrarnos mucho. Y esa es una cosa que se refleja al final del día también en la vida de las personas. En consecuencia, así como a las mujeres les cuesta mostrarse y ponerse un bikini bonito, o aunque no sea bonito, sino que lucirse y mostrar su cuerpo tal como es. Según los especialistas, esto responde a la falta de personalidad de las chilenas. Un problema de actitud y de confianza con su cuerpo, sin importar el que dirán. Los chilenos vivimos mucho del que dirán, de la imagen de los demás, que por cierto es importante para la construcción de identidad, pero durante muchos años la cultura chilena ha fortalecido demasiado eso. Entonces, muchas personas en sus vidas cotidianas viven más construyéndose a sí mismos en función de lo que digan los demás, que dé una propia percepción y autoevaluación personal de cómo yo soy, lo que yo quiero y cómo me siento conmigo mismo. Aceptar la corporalidad es un paso fundamental para el respeto de uno mismo en la construcción de la identidad sana. Y por supuesto, entonces, un kilo más, un kilo menos, son estándares sociales, que por supuesto tú lo has visto van cambiando con el tiempo. Hace 40 años atrás la gordura era parte de la hermosura y hoy no, mañana capaz que será distinto. Entonces, si uno se deja llevar por los tiempos, solo pierde la vida y pierde el goce y el disfrute. El verano está recién comenzando y la temperatura amenaza con seguir subiendo, así que deje de lado la tenida completa y desarrolle la confianza. Finalmente, verse bien en un pequeño traje de baño es solo cuestión de actitud.